¿Usted estuvo con él toda la noche? Toda la noche, Rosario. Lo encontré esperando un taxi porque iba a dar una serenata. Toda la noche y parte de la mañana. Increíble. Usted no sabe lo que le supliqué, lo que le rogué para que no entrara a la universidad y hiciera semejante chovallar en el salón. No, no, no. No hubo poder humano que lo convenciera. No, señor. Hasta que hizo su desastre. No, no, no. Es que cuando a él se le mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque, Colos. Ni yo. Ni yo. ¿No le contó que yo estaba con él? No, no me dijo nada. ¿No? Mucho desagradecido. Increíble. Le lidié la borrachera toda la noche. Lo cuidé para que no le pasara absolutamente nada. Ni siquiera me menciona a Rosario. Porque amigos no somos. Yo lo que hice, lo hice por usted, no por él. Llego aquí y la noche en blanco, trasnocha, voy a trabajar y no me nombra a ese señor. ¿Qué le pasa? Mire, Manuel, él está muy mal. De verdad, si no puede entenderlo, entonces no lo juzgue. No, no. No, Rosario. Yo, lo único que quiero dejar es constancia que hice lo que pude por él hasta lo que no me correspondía. ¿Usted sabe qué estaba pensando? Que usted estaba pensando en las visitas que recibe Rosarito en el camerino. ¿Qué embarrada ha sido? No, no sé qué estaba yo pensando. No estaba pensando en lo que tú estabas pensando. Yo estaba pensando en los besotes que le debe estar poniendo el bacán de Andrés a tu vieja, Leticia. Porque eso sí quiere decir que la perdiste, man. Y la perdiste por lento. Prefiero perder a una mujer por lento que por intenso. Pues yo prefiero ser muy intenso. Sí. Yo prefiero ser... Entonces, ¿qué, mexicano? ¿Nos canta la última de esta tanda o prefiere la próxima? No, cerramos esta tanda. Y ahorita te veo a ti, idiota. Aquí lo espero, imbécil. Mis amores, en vista de los últimos acontecimientos, la verdad, yo no debería preguntar esto, pero lo voy a hacer. Ustedes y mexicanos también son amigos, como con el coloso. No, no. No, como con el coloso, no. No, no, no. Más que con el coloso. ¿Ah? Más. ¿Por qué? No, 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 no. Por nada. No sé, pero me parece que con el mil amores vamos a tener una noche peor que la que tuvimos con el coloso. Dios nos asista.